Hola, mi nombre es Rocío Gutiérrez y en esta serie de vídeos voy a hablar sobre el shock. En este en concreto comentaremos el aporte de oxígeno a los tejidos. Este es el esquema que seguiremos y comenzaremos hablando de los determinantes de este aporte de oxígeno. Asegurar la llegada de oxígeno a las células es vital para la supervivencia del organismo. Para un aporte adecuado de oxígeno a la célula necesitamos una serie de procesos en los que intervienen el aparato respiratorio, circulatorio y todos los tejidos donde se efectúa la respiración celular. Estos procesos son ventilación, que es el flujo de aire entre el exterior y los pulmones, hematosis o respiración externa, es la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alveolos pulmonares y la sangre. Es por tanto el intercambio de estos dos gases a través de la membrana respiratoria, formada por las paredes de los alveolos y la membrana capilar. Transporte de gases en sangre, traslado de oxígeno desde los pulmones hasta las células y del CO2 producido en las células hasta los pulmones, tema del que hablaremos en profundidad más adelante. Respiración tisular, difusión de oxígeno y de CO2 entre la sangre y los tejidos. Y respiración celular, es el proceso de conversión de la energía química de las moléculas combustibles en energía que puedan usar las células vivas, mediante el ciclo de Krebs donde se genera ATP. El oxígeno es transportado por la hemoglobina, que se encuentra en el interior de los eritrocitos. Cada molécula de hemoglobina puede transportar un máximo de cuatro moléculas de oxígeno en sus respectivos grupos hemo, lo cual representaría una saturación del 100% de los lugares de unión. En territorio arterial, la saturación de la hemoglobina debe estar próxima a ese 100%, mientras que en el territorio venoso y en condiciones normales, esa saturación puede estar en torno al 65-75%, puesto que se ha consumido oxígeno en los tejidos. Generalmente, dicho consumo se denomina extracción de oxígeno y suele representar, por tanto, un 25-30% del oxígeno que vehicula la sangre arterial. El flujo sanguíneo es el encargado de realizar el aporte del oxígeno transportado por la hemoglobina hasta los diferentes tejidos. Y este flujo sanguíneo, a su vez, depende de varios factores. El gasto cardíaco generado por nuestro corazón, la presión de perfusión alcanzada en los diferentes órganos y los diferentes mecanismos de autorregulación de ambos, como pueden ser el flujo y presiones que existen en ambos. Además, el oxígeno, una vez alcanzados los órganos, debe descargarse de la hemoglobina y difundir hacia las células para incorporarse a las vías metabólicas principales. Para poder expresar todo esto matemáticamente, se conviene en que el contenido arterial de oxígeno será el producto de la cifra de hemoglobina por la saturación que esta molécula tenga de oxígeno. Hay que recordar que globalmente debe ser próxima al 100% y por un factor de corrección que suele oscilar entre 1,34 y 1,39 y representa los mililitros de oxígeno transportados por cada gramo de hemoglobina. El oxígeno disuelto en la sangre, expresado por la presión parcial de oxígeno en la sangre, es despreciado intencionadamente de la ecuación, porque representa solamente unas décimas de mililitro. Por otro lado, el gasto cardíaco depende del volumen de eyección, que a su vez está condicionado por la precarga, la poscarga y la contractilidad, y de la frecuencia cardíaca. Por todo esto, podemos comenzar a introducir el concepto de shock como aquella situación derivada de un colapso circulatorio de tal magnitud que llegue a comprometer el aporte de oxígeno a los tejidos. Gracias por ver el video.